Adelante, se puede llamarle. ¡Dale, a ver! Por presumir a mis amigos les conté que en el amor ninguna pena me alquina que pa' probarles de tus besos me olvidé y me bastaron unos tragos de tequila. Les platiqué que me encontré con otro amor y que en sus brazos fui dejando de quererte que te aborrezco desde el fina de tu traición y que hay momentos que he deslado hasta tu muerte. Acá entre ellos quiero que sepas la verdad Yo te he dejado de adorar allá en mi triste soledad me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre ellos siempre te voy a recordar que ahora ya a mi lado ya no estás no queda más que confesar que ya no puedo soportar que estoy odiando sin odiar, porque deshilo por la eternidad. Acá entre nos, quiero que sepas la verdad. Acá he dejado de adorar, allá en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar, ¿qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos, siempre te voy a recordar, y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque deshilo por la herida.